Me amaste a mí cuando nadie me amó, me dice a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Mi niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te voy a encontrar, tu presencia conmigo normal. En mi vida has sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. No nos impulsar, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tóngase mi lugar, cargase tú mi cruz. Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas. Hoy hacemos una pieza. Unidos hoy cantamos con gozos de Dios. Un cielo, cantamos en la tierra, a que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, santo, digno, digno, al cordero. Ahora siempre hacemos fiesta. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 Hasta mil generaciones, tu familia Que no me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Te odio nunca Y sin Dios sé que muero ¿Me diste con la venta? Me libraste de la prueba Llevaste mi disqueza Me cambió la billetera Ayer del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma herpes de mi hará Patillo, hermano, y mucho fuego Aunque me van a ayudar A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Me robaste el corazón Te adañaste de mi vida En tus labios trotan bien Y en tu luz de voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Soy la vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.